qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy nos encontramos en la envía de shield android tv y bueno vamos a proceder a jugar la beta 0.10.0 de pug mobile como todos saben es la actualización navideña porque trae el nuevo mapa vikendi y bueno es el mapa de nieve un mapa bastante esperado después de miramar y bueno acá ya hemos configurado nuestro juego en full hd 1080p gracias a pug gfx tools como pudieron ver nos encontramos en la shield tv y vamos a afinar acá unos pequeños ajustes es importante mencionar y ya lo pueden ver es que esta beta no es compatible con el chill game mapper así que bueno me voy a ayudar con el teclado y ratón ya he probado y por lo menos con las teclas w a s y d funciona a la perfección este es el mapa nuevo vamos a habilitarlo solamente el mapa nuevo le damos a ok y bueno vamos a jugar en solitario porque lo que queremos acá es explorar el nuevo mapa es decir queremos conocer este mapa y bueno vamos a ver porque como todos saben también estas betas incluyen muchísimos bugs y bueno esperamos no encontrarnos con personas reales porque es muy difícil poder controlarlo de la manera en la que lo estamos haciendo porque como la beta no es compatible con el chill game mapper acá en la shield tv tenemos que usar un teclado que solamente funcionan las teclas como ya dije w a s d que es para las direcciones y es lo único que funciona a la perfección los demás comandos no sirven no funcionan y también en el ratón no hay función funcionalidad absoluta por lo que tenemos que dejar el cursor presionando la pantalla para poder hacer uso de lo que la vista en el juego entonces va a ser un poquito complicado porque igual para disparar y para accionar los diferentes comandos como es agacharnos acostarnos o saltar vamos a tener que hacer clic en la pantalla ok acá nos encontramos ya faltan 10 segundos para comenzar la partida a primera vista luce bastante bien sin embargo yo esperaba un mapa desde hace mucho tiempo creo que el lanzamiento de miramar esperaba un mapa muchísimo más diferente además completo por así decirlo algo un mapa de del tamaño de el ángel pero que no se base en en bosque pues como decir lo que sea más una ciudad que tenga edificios bombas de gasolina que sea una ciudad mucho más completa creo que sería una apuesta de verdad bastante robusta para la gente de pug mobile y bueno no descartamos que algún día llegue un mapa de ese calibre acá nos encontramos ya cayendo como pueden ver tengo que dejar presionado el cursor en la pantalla para poder hacer función de la vista vamos a caer acá obviamente no conozco nada del mapa porque lo poco que pude probar de la compatibilidad con el teclado y el ratón antes de poder grabar lo hice en el modo de práctica ok así que todo esto es totalmente nuevo para mí ok como todos saben los ítems los recoge automáticamente vamos a ver también es cuestión de acostumbrarse pero manejable si es manejable lo difícil va a estar cuando tengamos un enemigo de frente y bueno siendo una persona real que nos encontremos si va a estar muy complicado y creo que va a ser cuestión de uno o dos segundos para que nos liquiden vamos a tener mucho más chance con los box pero bueno lo importante acá como ya dije es poder conocer el mapa y traerlo acá al canal para que todos puedan ver la funcionalidad de este nuevo mapa de esta nueva actualización acá tenemos un un enemigo si no es un box es alguien bastante manco ok lo he matado un poquito complicado como pueden ver tengo que hacer los toques en la pantalla no me voy a tomar la molestia de lootearlo voy a tomarme esta bebida y voy a seguir explorando el mapa porque quiero estar la mayor parte del tiempo posible en exteriores para poder ir conociendo el mapa y como les estaba diciendo lo importante acá de traer esta nueva actualización está esta beta al canal es que podamos ver el funcionamiento podamos ver el rendimiento de este nuevo mapa acá en la envía shield tv en full hd como pueden ver y como les mencioné al principio hemos hecho uso de bug gfx tools para configurar el juego a tope acá estamos con todas las opciones gráficas a tope y bueno también los frames por segundo están bastante altos sin embargo ahí a pesar de que estamos usando envíes ser para grabar y se mueve bastante bien pero bueno como todos saben se mueve muchísimo mejor si no estamos haciendo uso del grabador interno pero bueno vamos a que chaleco número 2 vamos a ok a presionar acá tenemos una tecla de correr por un momento lo había olvidado y bueno como les estaba diciendo así a primera vista si el mapa es bastante bien yo en particular no soy muy fans de los de los mapas nevados en ningún juego ni siquiera en los juegos infantiles como super mario sin embargo este mapa se siente bastante bastante como decirlo algo muy similar a lo que es el ángel con una distribución algo diferente y algo que quiero probar acá también son los nuevos vehículos son esos vehículos de nieve no recuerdo el nombre ahorita vamos a darle correr acá no quiero bajar más bien quiero subir para poder ver a plenitud en una vista más amplia lo que es este nuevo mapa ok me estoy fijando ahora que está nevando acá pueden ver el tamaño del mapa algo que puedo que pude notar ahorita que coloqué el mapa es que no tiene muchos cruces con ríos o con el mar por así decirlo es un mapa que por alguna razón se siente como más compacto ok acá también podemos ver escasez de hierba o de pasto donde nos podamos esconder no sé qué tipo de estrategia se usará acá ya quedaría esperar a jugar la versión completa que tengo entendido sale sale el 20 de este mes ya la actualización global y bueno ya lo que quedan son menos de 10 días y esperar sería lo mejor sería lo más indicado ya que estas vetas yo no acostumbro tampoco a probarlas sin embargo lo hago para el canal porque la única beta que había probado es la 0.6 y no tiene no tiene tu progreso no tiene tampoco creo que no puedes invitar a tus amigos y es como que jugar bastante solo acá es como como se siente la experiencia aparte que juegas con muchísimos bugs y eso bueno ya al nivel que uno tiene o el tiempo que uno tiene jugando este ya es algo bastante molesto acá me acabo de encontrar con otro bug indudablemente y bueno tiene también habilitada la mira asistida que como como saben hace una pequeña ayuda y cuando disparamos ok vamos a presionar acá no hay luz nada interesante seguimos corriendo y bueno está estas betas yo las uso solamente para atraerlas al canal cuando de verdad son bastante interesantes cuando valen la pena y es cuestión de jugar grabar y desechar porque prefiero esperar la actualización completa porque como ya les dije estaría jugando con bugs y no puedo jugar con mis amigos ni mantener mi progreso entonces de nada servía sin embargo ya bueno para aquellos más profesionales ya lo que se encargarían es de estudiar el mapa de punta a punta en la beta para que cuando salga la versión global ya se conozca en todo el mapa nuevo que allá se hallaba el avión a la izquierda no no he visualizado donde ha caído el drop pero vamos a ver si si tengo suerte de encontrarme con el drop para ver qué bueno puedo sacar de ahí ok todavía no he encontrado un vehículo el juego se mueve bastante bien ok hay una bengala ya la voy a ignorar por ahora y de verdad que el juego se mueve bastante bien a pesar de que estamos grabando con la herramienta interna de envidia shield y que también se encuentra a tope y en resolución full hd y estamos grabando también en full hd que no hay nadie por los lados ok hay uno acá a la derecha no me ha visto está aunque está de espalda creo que está tirando la bengala ok perfecto no no sé si los si los bots tienen también la habilidad de hacer uso de las bengalas pero si es ser una persona real bueno que no creo porque debió haberme escuchado no no hizo nada para defenderse ok hay hay disparos adelante me voy a tomar esta bebida y sigo corriendo vamos a ver tienen que ser bots por la manera de disparar y bueno es algo muy normal en esta beta que nos encontremos con enfrentamientos de bots aprovecho de enviar un saludo al amigo johnny que debe estar viendo este gameplay y que ya antes que yo había jugado este nuevo mapa de big candy y me dijo que estaba estupendamente él hace dos días creo que empezó a probar lo que es la beta de pug mobile también voy a enviar un saludo al amigo john de españa que se mantiene bastante jugando con nosotros durante horas este es el vehículo nuevo ok vamos a ver se maneja igual o casi igual que una moto ok vamos a ver que con el teclado se maneja perfectamente y bueno el día de ayer estuvimos jugando alrededor de las 12 de la medianoche hasta las 7 de la mañana john y johnny de verdad que estuvimos jugando pug mobile y bueno fueron unas buenas partidas que ya ya tendremos la oportunidad de traer acá al canal y por supuesto estamos considerando hacer un resumen de las mejores partidas de para fin de año para traerlo acá al canal nos hemos divertido muchísimo jugando a pug mobile durante toda la madrugada y de verdad que esperemos que más más suscriptores se unan a las partidas y bueno ya tendríamos que considerar también grabar perdón elaborar o hacer un clam y bueno ver qué tal se desenvuelve todo eso ok el manejo de este vehículo es bastante fluido y como pueden ver no sé si es una mejora de esta actualización o es acá en el mapa o es por la beta que no no se alenta tanto cuando vamos en un vehículo es algo que suele pasar tanto en el ángel como en miramar en la versión global sin embargo acaba bastante bien y se siente bastante bien el el vehículo nuevo ok tenemos el drop vamos a ver por acá debe haber gente no sé vamos a ver es posible que que todavía esté ahí que nadie lo haya tomado ok efectivamente nadie lo había tomado casco nivel 3 chaleco nivel 3 me voy a llevar esta esta arma es muy buena porque casi no tiene retroceso ok seguimos ok vamos a ver ok pensé que había un un vacío acá ok seguimos recorriendo el mapa vikendi hasta ahora llevamos 4 bajas quedan 52 vivos ok me voy a ir por la carretera y bueno ya me queda poca gasolina si veo otro vehículo en el camino bueno no me quedará más que tomarlo está muy bien logrado también el efecto de la luz del sol en el asfalto como pueden ver se ve muy muy bien la textura de la carretera del asfalto se ve bien detallada como ocurre también en el ángel ok vamos a ir por acá por acá debe haber gente ok pensé que era pensé que era un enemigo y es una moto siempre esa confusión incluso en los otros mapas me voy a bajar acá ya no tenía ni una gota de combustible ok vamos a ver las motos por lo general no suelo mucho agarrar las motos a menos que necesite trasladarme de un punto a otro muy 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 extenso y bueno por la velocidad me voy directo hacia el punto que necesito y bueno las desecho porque son para mí son muy inseguras y bueno por eso no las uso mucho vamos a ir por acá algo que sigo notando en el mapa es que tiene mucha zona muerta por así decirlo es que y bueno también ocurre con el ángel es cuestión también de acostumbrarse pero hay como mucho campo abierto hay mucho campo abierto esto esto que aparece una fábrica ok quise girar y lo que hice fue salirme de la moto esto parece una fábrica abandonada abandonada vamos a ir por acá vamos a ver si completo el buen look y consigo el bolso nivel 3 ya que tengo el chaleco 3 y el casco 3 y bueno hablando acá ahora que lo pienso no es tan difícil tampoco jugar así claro es tedioso por tener que presionar los botones en pantalla para disparar sobre todo para disparar porque imagínense tienen que apuntar hacer un toque en la pantalla en la mira y después mover y hacer otro toque hay dos enemigos obviamente obviamente son dos box están aquí esto es normal aquí los box se matan entre ellos mismos porque imagínense y bueno que hablando con ustedes me estoy bastante distraído y ahora que me doy cuenta he llegado lejos claro con box pero que no se me ha hecho tan tedioso el manejo del juego eso es lo que lo que estoy pensando ahora ok vamos a ver se acostó muerto 5 bajas hasta ahora y lástima que la beta bueno igual no la iba a usar la beta no la iba a usar sino una sola vez pero bueno no detecta el chill game mapper pero igual pude pude traer esta beta al canal allá viene uno vamos a ver creo que se fue ok a la derecha otra cosa que no sé todavía es si los box pueden tomar vehículos porque de no ser así eso que iba ahí era una persona pero bueno ya a este punto no me importaría que me maten creo que llevamos alrededor de 20 minutos y y creo que es suficiente para haberle echado un primer vistazo a este nuevo mapa de vikendi acá en la envidia shield android tv o sea que voy a ir ya desde este punto totalmente arriesgado si me matan bueno no importa tengo 5 bajas acá acá igual no hay progreso que que seguir o que respaldar que proteger así que no me importaría ya creo que hemos visto suficiente del mapa se mueve bastante bien ya quiero que salga la nueva actualización pero sin prisa faltan menos de 10 días y sobre todo porque quiero disfrutarla con con mis amigos y bueno con los suscriptores que se que se han unido estos últimos días que se han entusiasmado a jugar con nosotros y a grabar las partidas para el canal que tenemos pendiente para subir acá vamos a ver vamos a seguir campo abierto están estos montoncitos de paja que también encontramos en el ángel y es como dije al principio o sea un cambio notorio no se siente en el mapa porque cuando pug mobile comenzó ya teníamos lo que era el ángel que era el único mapa ok tenemos otro otro enemigo efectivamente otro box vamos a disparar mira asistida nos ha ayudado 6 bajas y bueno como les estaba diciendo que el ángel creo que como único mapa es suficiente para disfrutar este juego sin embargo cuando se anunció miramar fue un mapa muy esperado porque es un mapa totalmente diferente que te obliga por así decirlo a cambiar la estrategia de juego en miramar la estrategia de juego totalmente diferente es un mapa mucho más grande ya de por si el ángel era bastante grande pues miramar es bastante más grande que el ángel y toda la distribución del mapa la estructura es muy muy diferente bueno acá están todos los box aunque este que me está disparando no me parece que haya sido un box fue muy certero y me quitó mucho más vamos a curarlo y como les iba diciendo el cambio de el ángel a miramar fue drástico y lo sigue siendo o sea son dos mapas totalmente diferentes y se siente el cambio la estética la ambientación la estructura la estrategia que hay que usar todo es diferente después cuando salió sanjo que fue un mapa que no fue muy esperado por lo menos en mi opinión personal porque ya era como que regresar a el ángel pero un el ángel versión pocket por así decirlo porque era como un el ángel más reducido y de hecho así se siente no se sentía tanto la diferencia y como les dije o sea la diferencia se sigue sintiendo entre el ángel y miramar entonces con este nuevo mapa de vikendi lo que veo es es como otra versión de el ángel igual también vi una parte de un parque creo que se llamaba dinopark algo así donde estaba una estructura de un dinosaurio y había como especie de una pista de montaña rusa y ese ese parque se me hizo muy similar al que habían colocado hace un tiempo en en el ángel cuando esperábamos que se completaran los jugadores para comenzar la partida se me hizo de verdad bastante similar yo no sé si bueno si alguien puede que me corrija porque no sé si es el el si es la misma parte que la han incluido acá en vikendi o si esa parte sigue todavía estando en el ángel porque no recuerdo después que la quitaron de esa parte donde esperamos que los jugadores se completen no recuerdo haberla visto haberla visto perdón entonces bueno si alguien puede que me corrija acá en los comentarios y bueno vamos a ver ya momento cumbre hay un vehículo prácticamente detrás a la derecha ok me están disparando me estoy equivocando de botón este se mueve rápido pero no 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 esto es un bug ya de ser una persona me habría matado ok ahora ok vieron vieron que es difícil no es difícil pero no imposible y bueno no voy a perder mi tiempo looteando porque ya ya como les dije creo que es suficiente de lo que hemos visto del mapa sin embargo obviamente hay muchas zonas por explorar me hubiese gustado acá o bueno no sé si tenga chance todavía de llegar bueno creo que no porque quedan cuatro pero me hubiese gustado llegar a esa parte que les estaba comentando de Dino Park o del parque no sé y hacerles la mención que les hice hace rato ok vamos a ver por acá quedan cuatro vivos y llevamos ocho bajas ocho bugs aniquilados por eso yo de verdad detesto jugar en las betas las betas solamente para conocer y creo que bueno por lo menos como dije en mi opinión personal de usarlo una sola vez ok voy a usar esta mira porque esta mira de punto rojo me va a hacer ya en estos últimos momentos más falta bueno voy a cambiar 6x a ver si hay alguien a lo lejos pero ya para estos enfrentamientos reducidos no no debería usar la mira de 6 creo haber visto a alguien bien lejos pero no estoy seguro vamos a acercarme un poco más creo que por aquí a ver uy me están disparando uff me voy a curar lo más rápido posible no lo veo no sé dónde está dónde 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 ay allá está debí debí esconderme acá vale bueno obviamente ser una persona que de quinto lugar ocho bajas y bueno bastante bastante nítido de verdad que se ve el juego bastante bien el mapa y bueno amigos por ahora me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal recuerden apoyarnos dejando su buen like cualquier duda cualquier cualquier comentario pueden dejarlo acá abajo también en la descripción del video encontrarán enlaces interesantes para unirse a nuestra comunidad en telegram y visitar también nuestras redes sociales por ahora me despido y será hasta una próxima oportunidad y y y y y Gracias por ver el video.